Transmisión desde el Carita Qué bonito el nombre, Carita, J.C. Échale papá, suéltala Ahí está el murciélago de la noche Otra voz Las chingas copas del WhatsApp Ahí está junto el mañino canoleando Así A sábana de vueltas para la familia Cortés Aquí es hora Es la máquina para ti Rock and roll Palos de Toluca, los carolitos payasos locos La buen Pati Pati Guzmán Nuestro ingeniero Pedro TV Para toda la bandita de Ciudad de Legos Y los destrozos de las señores Gitanos sagrados Desde la tercera Para Pati Guzmán Ándale para los mis amigos de Salmoloya A Salmoloya De Río Este señor Toluca Este señor Toluca Este señor Toluca Ha salado a la beijada de la mujer biónica ¡Adiós! 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 Mis amigos de las chozas Apoyando a los cabrones de Rock and Roll Los de Naucalba 1J6 Ya llegó la baña de la mansión desde La Pati A la Claudia y Adrián Ayer en Sol Esta es la armónica que me gusta rocarroniar La armónica rocarronera Y la bandas únicas Guaquisalsa Takubaya Vaya, vaya El buen de dos Desde la carita J.C. La organización ¡Vamos a más, el Sivo! El Sivo tocando rock and roll Como en los años pozos ¡Adiós! ¡La pianola! Estaba en el famoso Es el pilón Está pasando el monitor Estaba en el sonido de diamante Con los enviados Para la banda de Teodocholco presente Con la banda La máquina rocarroleras Decorando la pista del cambio En Maravillas Encínate Vamos a lavar los pantones Allá en la Colonia Estación Y toma las pastillas de Valle de Chálico Mira Gózala, disfrútala Eso es todo, Peter Bien bailado, Peter